El nombre de Juan Escobar es uno que se ha mencionado bastante, ligado obviamente a la historia de Cruz Azul en las últimas jornadas. Esa historia, al menos con la máquina, ha llegado a su fin. El próximo destino de Juan Escobar parece asomarse en el panorama, pero en el panorama también parecen asomarse algunos obstáculos. León Lecanda con más. Muchas gracias, saludos desde el Hotel de Concentración de Cruz Azul. La novela Juan Escobar continúa. Más allá de que hay un acuerdo entre Cruz Azul y Toluca para el préstamo por un año con opción a compra del jugador paraguayo a los Diablos Rojos, por ahora la operación se ha trabado, no entre los clubes mexicanos, sino por la situación de Pedro Raúl y Corinthians. Lo que nos han informado las fuentes es que Corinthians cambió las condiciones de la operación, es decir, el monto económico que pagaría por Pedro Raúl, y por ahora el delantero se mantiene entrenando por separado en las instalaciones del Club Toluca. Toluca no jugará en esta jornada 3, pero eso es lo que traba la operación de Juan Escobar, puesto que Toluca no puede abrir una plaza de jugador no formado en México hasta que envíe a Pedro Raúl y toda la documentación y pueda darlo de baja oficialmente ante la Liga MX. Así que siguen las horas, se le acaba el tiempo a todos los equipos. Hay también interés por Juan Escobar en otros clubes, pero el cierre de registros el 1 de febrero a las 17 horas es la fecha límite y la hora límite para que puedan hacer una transferencia. Les mando un abrazo, regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!